Yo creo que Jesús consiguió captar ese ambiente de una noche mojada en Madrid e incrustar en medio de la noche, como saliendo del edificio Capitol, el emblemático edificio Capitol de la Gran Vía, que forma una esquina ya mítica, saliendo ahí los burning en pleno corazón de la Gran Vía. Este montaje capta perfectamente toda esa magia, todo ese mito de la vida nocturna del rock and roll en una ciudad como Madrid. Una de las características de esta portada es la profundidad que tiene, que capta desde la parte donde el edificio Capitol hasta la Torre de Madrid, otro emblema mítico de la ciudad, donde se puede ver dos luces, pero sobre todo, lo más importante, la lucecita pequeñita que hay arriba, que según parece, era la habitación de Loquillo. Loquillo es el fan número uno de los burnings, junto con Sabino, y precisamente Loquillo y los tronoditas se formaron porque eran fans del rock and roll y en particular porque eran superfans de los burnings. En muchas de sus canciones, Loquillo y Sabino recuerdan a los burnings y precisamente que aparezca aquí Loquillo al fondo en la Torre de Madrid, donde vivió una temporada unido al espíritu del rock and roll y unido a los burnings, y yo creo que da una imagen perfecta de lo que fue el rock and roll en los años 80, en los años 90, cuando los burnings eran la banda de rock and roll de Madrid, la banda que expresaba esas noches que todos o algunos de nosotros vivimos entonces. Y esta portada debe pasar a los anales de la historia de la música pod y del rock and roll y debería estar expuesta en el Museo de Arte Reina Sofía, por lo menos. Yo creo que es una de las mejores portadas de la historia del rock and roll en nuestro país.